y muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos una tarde más o una noche más al canal de Lord Guzmán, al castillo de Lord Guzmán y a la final season, a la última sesión de la primera temporada del Crisoro Oscuro la campaña del Brujero o The Witcher, que estoy jugando con el grupo de los jueves, con Jesús, con Juan Carlos, con Yalacal, con Rola Ciegas, bienvenidos Hola, hola Bueno, vamos a meternos de lleno en la última sesión, que está la cosa que se corta la tensión con un cuchillo de cocina estáis ahí metidos en el pantano, vamos a hacer un pequeño resumen, mínimo, mínimo, porque la sesión tiene mucha chicha y vamos a meternos casi directamente con ella, pero el resumen va a ser el siguiente nuestro grupo de aventureros que acompañan a Sira, una bruja o un brujo de la Escuela del Gato se han enfrascado en una investigación en la región de Ashberg están intentando ayudar al varón Soades y a su hija, más bien a su hija, que está enferma por una maldición que afecta a todas las mujeres de la familia Soades esta maldición se manifiesta como una marca de nacimiento, a la cual llaman el Crisoro Oscuro y toda mujer que tiene esta marca de nacimiento sufre una prematura muerte y por norma general, como máximo, solo pueden dar a luz a un solo niño y normalmente suele ser una mujer esta maldición viene desde hace muchísimo tiempo la maldición parece que intentó ser rota por una de las mujeres de una de las baronesas la tercera generación, una mujer llamada Rose al intentar romper la maldición, Rose fue acusada por brujería porque usó magia de sangre mató a mujeres inocentes para coger su sangre e intentar romper esta maldición que venía de mucho tiempo atrás la maldición parece estar orientada a un portal antiguo de las antiguas civilizaciones antes de que llegaran los hombres a estas tierras un portal que parece que comunica este mundo con un mundo de sombras una tierra que por aquí denominan como la tierra de los sueños por ese portal parece que entró algo que afectó a la familia y también afectó a la región y parece que últimamente los rumores dicen que una extraña criatura un extraño lobo ancestral un lobo de sombras que escupe fuego también ha atravesado este umbral ¿serán nuestros héroes capaces de acabar con esta amenaza que parece que rompe la tranquilidad de Asper y que está amenazando la vida de esta joven llamada Michelle? lo veremos en esta sesión y vamos a comenzar precisamente donde nos quedamos en la sesión anterior preparando una poción o queríais conseguir los ingredientes para preparar una poción que os sirviese para matar al can de las sombras el can oscuro para lo cual necesitabais esencia de sumergido necesitabais raíz de mandrágora y necesitabais una flor en concreto que solo crece en una región montañosa cercana a este valle ya tenéis los ingredientes gracias a la colaboración inestimable de Joseph que sirvió de cebo para que los sumergidos pudieran acercarse a él y ahora os encontráis dentro del pantano con todos los ingredientes y a punto de tomar una decisión trascendental para la historia allí os encontráis pues ya está todo, ¿no? habrá que hacerlo sí, lo que no sé es si sabremos localizar el portal imagino que sí ¿tú Cira, tienes alguna capacidad para este tipo de cosas? no, os dijeron que estaba en lo más profundo del pantano no creo que sea muy difícil podríamos orientarnos estará donde no haya nada de nada seguro no se acercará a nada a ese sitio era de noche, ¿no? actualmente salisteis del pantano o sea, salisteis del castillo estuvisteis de cacería no es que sea de noche es media tarde pero sí es cierto que el ambiente del pantano es muy enrarecido muy oscuro muy si habéis visto el Señor de los Anillos pues el pantano de las Tristezas pues veis las plumas por encima del pantano el cielo está cubierto amenaza, tormenta el lugar es totalmente desolador y avanzar por él es complicado avanzar por un pantano es difícil las tierras son blandas y hay ciertas son humedales que se osunden los pies hasta la altura más o menos de media pierna con lo cual avanzar por aquí es complicado sí, porque íbamos a caballo pero el caballo aquí en el barrizal no va a poder entrar yo creo íbamos con caballo, ¿no? sí, íbais con caballo y tuvisteis que bajar de los caballos para evitar que el caballo se pudiera partir una pata porque el terreno no era transitable bueno, no sé si queréis descansar y que vayamos al amanecer o vamos andando yo la verdad es que tengo ganas ya de ver ese portal pero no sé de verdad quiere meterte de no ser al lado de un portal que da a un mundo extraño y oscuro misterioso y mortal que los puede matar a todos sí, la verdad es que sí y de verdad quieres esperar a que pase más tiempo que esa niña se pueda morir y que luego no pueda agradecer tu gran ayuda es verdad no se oirían las canciones parece que la decisión está tomada bueno, pues volvemos bien vale, pues nos empezamos a adentrar vale, os empezáis a adentrar os digo como ninguno tenéis realmente no sabéis con exactitud dónde se encuentra el arco de piedra os vais a tener que orientar a las buenas de Dios la mejor manera de orientarse en este juego es ir tirando de supervivencia quien tenga la habilidad claro si es que alguien la tiene si, yo sí es de las básicas del brujo además vale pues tú vas a tener que servir de guía al grupo 18 muy bien pues gracias a tu tu instinto comenzáis a caminar por el pantano hay un momento en el que sabéis que los caballos no pueden seguir con vosotros el terreno ya es impracticable casi para vosotros contra el mal para los pobres los pobres animales incluso el valiente sardinilla y hace la demanda de seguir pero se hunde y y se queda un poco rezagado y te mira casi con una señal de inteligencia en los ojos como diciéndote que no sabes cuándo podrá acompañarte pues realmente yo yo ya haría tiempo que estaría bajada del caballo para no sumar más peso le voy a dejar por allí prácticamente sin atar si mis compañeros van a atar los caballos a algún sitio pues yo le dejaré al lado le daré un par de palmaritas y le diré cuida del resto la siente con la cabeza ¿no? como hacen los caballos yo el mío creo que lo he dejado ahí donde donde estábamos como acampados o esperando cuando estábamos hablando al principio yo lo habré dejado ahí antes de entrar porque si no el caballo se rompe una pata o lo que sea lo dejaste también ¿no? vale yo no sé si veremos a los caballos después si los dejamos por aquí no le tengo un especial aprecio a la yegua que montaba yo ni yo pero puede que sardinilla sí que nos interese un poco más ¿no? sí pero sabrá defenderse solo yo creo que sobreestimamos al caballo este no tienes aprecio a tu caballo y después hay que volver andando casi prefiero andar con el caballo sardinilla casi como si entendiera mira con orgullo como diciendo sé defenderme está claro que lo opina que sí se puede quedar bueno pues lo dejaremos aquí ¿y si lo atamos a sardinilla todo junto? no yo creo que el caballo estará mejor si no le atamos todos los caballos a él ¿no? sería un poco incómodo imagínate que nos atamos todos a ti no digas eso por favor sería lo lógico pero no tienes razón y ato el caballo a una rama por allí pero no una atadura que no se pueda soltar si tira el caballo fuerte se suelta se suelta ¿no? por allí tampoco quiero que se lo coma un sumergido ok así como cojo comida y agua y antorcha lo que podáis cargar una mochila con poco peso con algo de comida agua y quizás material para hacer para encender una antorcha y vuestras armas perfecto y guitarra pues empezáis a avanzar como os he comentado el terreno se vuelve más más blando cada vez empezáis a hundiros un poco tenéis que buscar zonas de de pequeños senderillos entre las zonas húmedas para poder avanzar sin terminar de hundiros gracias a Sira y a su experiencia como cazadora y que no es la primera vez que pasa por un pantano ella encuentra senderos más o menos seguros que os adentra cada vez más en este extraño lodazal y digo extraño porque conforme empezáis a avanzar empezáis a ver pequeños fuegos en el suelo pequeñas zonas donde hay pequeñas llamitas podríamos saber lo que es eso si es un fuego fatuo si los sigues y te pierdes son como llamitas que están en el suelo es decir brotan del suelo vale yo simplemente por sentido común voy a decir bueno que nadie que nadie siga ninguna de esas llamas no me dan buena espina o puede que al revés a lo mejor nos están indicando donde hay que ir o simplemente sean los gases de este pantano si son los gases peor me lo pones yo por si acaso preferiría no seguirlas parece un camino no no hay orden y concierto en la llama están aquí y allá vale yo me acerco a Lira le digo iré junto a ti por si tenemos que luchar y tampoco y pequeña daga ¿por qué no pruebas a ver qué pasa cuando tocas una llama de esas? ¿seguro que es una experiencia digna de una canción? mejor no mejor no vale pero de eso con un palo si lo toco así desde lejos porque la curiosidad es algo que tengo yo perfecto pues si metes un palo a lo mejor un tronco semi húmedo encontrado en el pantano al principio le cuesta pero cuando lleva una mijita encima del fuego evidentemente prende y se enciende podemos encender la antorcha aquí creo amigo yo sé que este paraje es perfecto para una de tus canciones ¿no lo creéis así? le pego un codazo al decirlo ajá bueno yo lo decía simplemente para animar un poco la marcha la verdad no hay que animar la marcha podríamos tener enemigos hay que ir callados por seguridad eso es cierto también yo voy murmurando seguridad de mis oídos bueno yo sé al menos guardate esa canción y me la cantas cuando volvamos al castillo bien 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 buena idea la única los únicos sonidos digamos que aparte de vuestras pisadas que escucháis en todo el pantano son los sonidos de los animales clásicos de cualquier pantano todo tipo de batracios sapos ranas quizás alguna culebra de agua escucháis moverse en algún arbusto y los molestos mosquitos que os empiezan a asolar la cara y los brazos y las piernas al principio eran pocos ahora son muchos esto es agua estancada con lo cual es el terreno preferido de este tipo de insectos bueno yo iría dándome manotazos para matar a los mosquitos pero tampoco es que me importe mucho porque nunca los monstruos y los sitios así mágicos están en lugares cómodos bueno forma parte de la experiencia que disfrutar de cualquier tipo de experiencia todo es agradable si lo haces con una sonrisa cuando te clave en una espada sonríe seguro que funciona cuando lleváis nada una hora poco menos de una hora de camino veis frente a vosotros a unos 100 metros una hilera de estacas de madera clavadas a un intervalo de 3-4 metros entre una y otra parece llevar un mismo sendero y parece que sobre las estacas hay un una bola gelatinosa que parpadea que se mueve como si fuese como si fuese un músculo como un corazón bombeando como un corazón bombeando sí alguna vez habíais visto algo como esto y yo me acerco y la miro un poco de cerca la miro un poco más de cerca la cerca si te das cuenta cuando estás cerca de ese órgano esa protuberancia encima de la primera de las estacas me imagino que no quiere ir mucho más para allá que esa protuberancia se abre y ves unos párpados y es un ojo y el ojo te mira maldita sea es un ojo que estás viendo ojo siniestro dime a quien perteneces no te contesta pero el ojo sigue mirándolos yo digo el codo a cira digo eso que eso que no lo sé pero por cierto intentad no mirar a los ojos de esa cosa de esa bestia cuando nos la encontremos lo que sea a lo mejor no hay que mirarle pero no se está mirando ¿por qué no hay que mirar te he dicho? no pero creo que decía el mastín de sombra le mete un palo en el ojo vale metes un palo en el ojo si nadie me detiene si nadie me detiene cojo un palo metes un palo en el ojo vale el ojo explota se oye algo más hay un grito en algún sitio solo la explosión solo la explosión del ojo el ojo se movía es decir el ojo seguía el ojo se movía y la pupila seguía vuestro recorrido bueno al final no era tan tan grave no sé quizá podríamos cegar a lo que nos esté mirando o quizá lo podríamos dejar que nos que nos vea a mí la verdad es que me da igual no tengo problema por exhibirme lo que tiene es lo que esto tiene el ojo es una estaca una estaca de madera en el suelo clavada el ojo cuando ha explotado ha dejado sangre o algo así ha dejado un rastro un rastro de sangre de color negro que agradable y bastante apestosa además creo yo es el que no deberías que no deberías seguir con este experimento la verdad es que este olor es no un segundo bueno ya huele suficientemente mal el pantano para añadir esta peste extra vale muy bien pues no tocaré más ojos de estos pero a lo mejor si lo pinchamos no sabe por dónde vamos si eso pensaba yo también pero este olor es no se abundo me pongo un pañuelo en la nariz bien bueno ¿qué hacéis? yo voy a empezar a seguir ese camino de ojos vale conforme empiezan a avanzar los ojos empiezan a abrirse y siguen tu paso ¿tú traes tu serpiente siria o no? sí sí Beatriz viene vale pues ya lo digo tu serpiente a lo mejor podría guiarnos por ahí eso me gusta el agua la serpiente y si ve algo raro por ahí delante a lo mejor te lo dice ¿no? me lo diría igual que si fueras tú delante ¿quieres ir? bueno Alberto pero comprende que ya no tengo los sentidos que puede tener tu enorme y gran serpiente y bonita serpiente que llevas en ti pero tú puedes gritar y correr más rápido y servir de cebo pero no os quiero quitaros la gloria gran bruja no os quiero quitar la gloria casi arrastrando la cabeza por el suelo vale vale yo voy siguiendo a Cira pues vais avanzando ese camino os conduce durante aproximadamente otra media hora más hasta que el camino de estacas se divide en dos y hace un círculo de estacas alrededor de ¿quién cojones ha podido construir esto aquí? pues una cabaña una cabaña cuyo bajo de la misma es piedra hasta más o menos media altura y de media altura hacia arriba es madera madera podrida ennegrecida la cabaña es a dos aguas tiene un único ventanal está cerrado la puerta está abierta pero está golpeando pa 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 frente a esa puerta hay un un pozo donde al lado hay un cubo y hay el típico aparato bueno el cacharro para sacar agua del pozo ¿no? que no me acuerdo como se llama y un árbol muerto vale yo me voy a acercar a esa puerta y con mi bastón de mago que llevo en la mano bueno que es un bastón es un palo simplemente lo que pasa es que es mi foco voy a intentar abrir la puerta esa que está golpeando bueno está simplemente que el viento la balancea de un lado a otro y está golpeando contra la puerta tú haces así con el portal el interior está muy oscuro y huele muy mal Dios que criatura vivir aquí esto huele peor que la peste de esos ojos miro dentro no se ve nada está oscuro está oscuro ahora mismo hay bastante oscuridad adentro tus ojos humanos no están acostumbrados a tan poca luz si hay una llama como de unas brazas que están a punto de consumirse en el hueco de una chimenea y sobre ella hay como una marmita nos dijeron que había brujas del pantano la verdad es que el aspecto es típico de cuenta sí no me extrañaría que la casa fuese de chocolate y hubiese un niño en una jaula al que están engordando para comer como huele a un la toco la madera esto es madera era una broma yo sé era por el cuento de Hansel y Gretel tú dices toco la madera esto es madera nada más tocarla está tan carcomida que te llevas un trozo con la mano yo sé hostia hace mucho tiempo que aquí no hay nadie o se nota que aquí esto se utiliza bueno si no hay nadie alguien ha debido de encender esa chimenea porque ahí hay unas brazas mínimas pero hay brazas sí pero que a lo mejor se utiliza como refugio o se utiliza como casa eso me refiero vale encender una luz bueno tú eres tú eres si encendéis una luz podéis ver el interior es que ahora mismo lo que veis es la poca luz que entra por la ventana que está cerrada con los contrafuertes de dentro y de de las bracitas del hogar entonces lo único que veis es la silueta de la marmita y la silueta de una mesa que por cierto la mesa apesta de una manera increíble es un dolor acre horroroso yo sé tenías una sí antorcha exacto que no te acercas si no sabes ah pues entiendo la antorcha que tengo dice de almago toma bueno voy con él me pongo allí a mirar desde la puerta vale pues en el momento en el que la luz entra en la casa descubrís la fuente de ese olor nauseabundo porque veis que encima de una mesa de cocina una mesa hecha de madera robusta y fuerte para cortar alimentos cortar carne verduras pues lo que hay es dos cuerpos de niños en un estado muy avanzado de putrefracción a los cuales les faltan brazos y piernas y a uno la cabeza los gusanos salen aquí allá hay insectos por todas partes es muy desagradable no quiero seguir con la narración porque es muy desagradable creo cira que aquí está el resto de esa pierna que le diste al molinero pero una bestia no cogería no cogería niños los ponen encima de mesas ni encendería fuego no quizá sí quizás para hacer algún tipo de ritual alguna la verdad es que esto es desagradable incluso para mí que estoy acostumbrando a ver cuerpos y abrirlos no sé es como si hubiera dos a lo mejor una criatura y alguien que la comanda yo voy a mirar alrededor de la o sea por la casa por dentro a ver si hay algo vale te iré a advertir notar me acerco a las brasas para ver si hay algo dentro de caldero o lo que fuera no encuentras nada que te llame poderosamente la atención con esa tirada tan tan chuna un once no no mucha quizás el olor quizás los insectos quizás simplemente no te encuentras cómoda en la cabaña y tus sentidos de brujo no no te están ayudando demasiado porque lo que hacen es intensificar más todavía el olor intensificar todavía más ¿sabes? te encuentras incómoda ¿y a Jiria? ¿me has dicho? a ver lo que estaba en el fuego ¿no? en el fuego vale pues vas hacia la marmita quizás coges la cuchara ¿no? que está en la marmita para ver lo que hay es un bonito estofado de pulmones e hígado humano aquí están los órganos que le faltan esos niños alguien se come aquí un poco caníbal y digo alguien porque los bichos no tienen marmitas no hacía falta esa información muchas gracias yo creo que sí es una información bastante adecuada quien sea es alguien que es caníbal y voy a mirar a ver si hay ¿cómo se llama esto? hay armaritos o algo así para ver si hay sí, sí hay armaritos hay una despensa hay hierba todo tipo de hierbas corregando de un secadero hay una cama perdón ¿me dices? ¿me preguntas? ¿hay una cama? ¿cama? sí, también hay un cuarto por detrás que si lo abrís daríais a una habitación donde hay una cama un armario y un baúl vale yo me voy a acercar al baúl ah bueno hazlo tú hazlo tú voy a intentar abrir el baúl no sé si si está cerrado ten cuidado los baúles a veces tienen trampas está cerrado tendrías que forzar la cerradura de alguna manera bueno creo que había una habilidad pero yo no la tengo creo que había la habilidad de abrir cerraduras pero yo no tengo ningún punto rol la tiene yo también la tengo bueno pues lo voy a probar pero primero quiero mirarla un poco analizar a ver si tiene pinta de ser la típica cerradura con trampa tira primero Albert y notar vale tengo un más 8 11 sí parece que el mecanismo tiene algún tipo de púa de hecho nada más nada más mirar un poco por encima ves que hay un tipo de púa que puedes hartarte a la mínima que intentes manipularlo intento mirar el baúl a lo mejor puedo hacerlo a través de las bisagras o forzarlo por algún sitio quiero ver si es posible hacerlo de otra manera o intentar el baúl es fuerte es curioso la cabaña es una mierda el baúl es fuerte y tiene el símbolo de la familia Soades ¿os suena esto? bueno yo esto lo he visto en los libros del varón no sé por qué me inclino a pensar que esto pertenece no recuerdo que se llamaba ¿era Rose? Rose como la del Titanic sí la que tiró un diamante al agua al mar a ver si esto todo esto es de Rose recordad que Titi no no al agujar del armario hay algo que me acerco al armario y yo a ver tiene alguna cerradura o algo no puedes abrirlo si quieres no tiene cerradura vale pues yo no lo voy a abrir así delante de él si no lo voy a abrir la puerta así poniendo lo abres hacia un lado quedándote todo hacia un lado vale pues del interior del del armario sale hacia afuera estaría echándose una siesta un bonito murciélago que sale se golpea contra la pared se golpea contra el techo se golpea contra la ventana buscando una manera de salir y sale por la puerta donde habéis entrado vosotros pero eso sí el susto os lo lleváis había una bestia había una bestia ahí ¿la habéis visto o no? bueno una bestia Cira Cira Murciélago no creo que Cira quiera cazar un murciélago no de hecho como mucho si oigo el revoloteo dejo suerte a Beatrice si la quiere cazar una de las veces que se pegue con algo es comida de gratis voy a intentar romper el mecanismo o abrir la cerradura sin que salte la aguja como técnicamente yo soy criminal pues debería ser capaz sí la no hay ninguna habilidad en concreto que sea desactivar trampas tengo abrir cerraduras no sé si podemos tirar primero hacer dos tiradas por abrir cerraduras una para desactivar la trampa y la otra para abrir la cerradura hay una que es preparar trampas pero preparar es todo lo contrario desactivar es preparar una trampa si no es la misma habilidad debe ser más complejo debe de ser más complejo prepararla que desactivarla por eso vamos a tirar para abrir cerraduras dos veces una tirada para ver si la desactivas o si tú crees que la has desactivado y otra para abrir la cerradura vale rezad por mí crítico no recéis tanto tendrías que tirar otra vez porque es crítico el dado explota vale que por cierto lo podéis marcar aquí para que os explote veis que aquí hay una habilidad que es dados explosivos si le das ya explotan solo vale ya no tenéis que ir tirando vosotros dos veces vale 28 en total 28 en total más lo que tenga en tu habilidad total pues tú haces a 5 la agujita la quitas pum pum y de hecho saca la aguja y todo sin que nadie se corte ni nada y la dejas allí y podéis incluso analizar o después podéis analizar el veneno que tenía y ahora la segunda tirada es para abrir cerraduras no podría ser útil luego esta agujita podemos utilizar contra algo y para abrir a ver pues el 1 es una pifia el 1 es una pifia pues con lo cual metes la ganzúa tiqui 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 crac ganzúa rota alguien rompe esto por favor gracias espérate voy a intentarlo abrir yo me tengo a dinos dedos me intento yo con la ganzúa no sé que es peor que se me rompa o que lo puedo abrir vale pues te hago yo la tirada no te preocupes pifia ganzúa rota esta cerradura es muy difícil si si es muy difícil es muy complicada muy complicada igual podemos ir a la antigua usanza intento romperla no sé si podría pegándole pegándole ahí no hay que tirar ahí le pega un porrazo a la cerradura y a tomar por saco le pega vamos a ver si claro lo único que pasa que te cargas el cofre y si hay algo dentro que lo había que lo había escucháis un de cristal y cuando abres el cofre si abres el cofre había un frasco con un líquido morado en su interior que se ha derramado sobre unos papeles que ahora son ilegibles y el líquido morado pues no se puede usar seguro que no era nada interesante ahora seguro que no lo es luego si queréis os cuento lo que habéis perdido esto como en el 1,2,3 lo siento no se me ocurría nada más yo no sé abrir cerraduras y viendo que era tan complicado haberte esperado y lo hubieran más abierto de otra manera vale pues ya lo sé para otra vez lo lamento no quería estropear lo que fuera que hubiera aquí de haber metido la espada así hacer un poco casi que podéis saber lo que habéis perdido porque por el olor parece el olor típico de una poción golondrina cira y por lo que hay abajo en uno de los últimos párrafos que todavía mientras va goteando la poción hacia abajo se puede leer una fecha vosotros diríais que era un diario yo lo voy a coger de todas formas igual de alguna forma podemos salvar esas páginas en algún momento vale 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 lo que pasa es que vas a leer a lo mejor una palabra suelta aquí una palabra suelta allá después que necesitarías horas de estudio para saber que el nariz se pone ahí en cada párrafo porque se queda todo emborroñado una tinta se corre puede servir para ascender fuego lo más curioso es que el maduro está nuevo y todo lo demás está viejo y podrido igual lo trajeron aquí después ¿cuándo? quiero decir que la cabaña es más antigua y trajeron el el baúl no sé hace poco tiempo lo que estaba claro que lo que ve aquí era valioso para quien use este sitio y que aquí vive una persona yo digo que creo que vive Rose y que no nos va no le vamos a caer muy bien cuando nos vea yo me van a ver que me he hecho así al suelo y viro para ver si veo huellas en la parte no del dormitorio bueno del dormitorio y del comedor digamos a ver si veo huellas humanas o de animal o de algo así por el suelo yo voy a hacer lo mismo pero fuera de la cabaña por los alrededores vale tiramos los dos advertir notar yo tiro por Roll como están los dados los carga el diablo están los dados y vamos que desastre tú no ves nada Sira Roll si vas a ver no vas a ver pisadas pero vas a ver que hay un mueble en concreto una de las aracenas del comedor que se ve que la han arrastrado porque tú ves las marcas de arrastre en la madera ves las las raspas de que han arrastrado el mueble yo automáticamente como es Ailiria o Ajira es Ailiria 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 vale Ailiria 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 ¿Qué? Mira, mira, mira esto ha arrastrado este mueble pues lo movemos ¿no? A ver hay una puerta cierta o algo debajo o los agorros de la mujer venga vamos a intentarlo tira de ahí venga empezáis a mover un poco RUM RUM Doridad que está desde atrás está viendo como tus compañeros están haciendo mucho ruido pero eso sí debajo del mueble hay una hay una trampilla pues yo automáticamente llamo a Cira antes de que se abra la trampilla Cira 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 está afuera de hecho entiendo que también escucharé el ruido sí, sí tú escuchas el ruido dentro como están moviendo un mueble con bastante escándalo menos mal que no hay vecinos sí menos mal que no hay vecinos que tienen canales de error y tienen que grabar un vídeo y mientras tanto ellos están arrastrando muebles porque si no vaya tela el por culo que estarían dando ¿verdad? Vendor Hidal creo que tenemos el camino oh sí parece que hay una trampilla aquí y viendo nos están acercando espera 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 que venga Cira ya estoy plantada en el marco de la puerta estás aquí mira una trampilla secreta Cira la he descubierto yo tan secreta no va a ser cuando se ha escuchado por todo el claro pero bueno ¿habéis mirado ya el resto de la cabaña? ha sido Ailira la que ha venido a los muebles la próxima vez en la próxima partida me voy a llamar Pepa no es fácil de recordar Ailira 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 verás tú verás tú la semana que viene cuando estemos jugando con los nombres castellanos antiguos Abe Burraca y ese tipo de cosas digo por fuera mirar yo es que yo es que salir por fuera no veo bien la acuidad esos ojos me dan más no sé más sentimiento tiene razón entra por la trampilla claro vamos a mirar a ver qué hay en la trampilla y tiro de empiezo a tirar de la argolla para abrirla un poquito de polvo alguna araña que sale de adentro y que se esconde en el rincón nada más nada más abrir vale esto significa que hace tiempo que nadie entra si no estaría limpia si y que la persona es un poco guarra si porque lo de comer lo hace hay unas escaleras de madera unas escaleras de madera que no saben en qué estado estarán los escalones que tiene unos 15 perdaños y se pierden en la oscuridad yo sé acerca aquí la antorcha acerco la antorcha a ver vale pues alguien ha hecho una especie de sótano túnel o su sótano debajo de la cabaña por lo que veis no veis hacia dónde va solo veis justo lo que hay debajo de la escalera con la cabaña con la antorcha yo creo que deberíamos bajar por aquí es el único camino que hay al menos echar un vistazo a ver qué hay aquí abajo y cuando digo esto empiezo a poner un pie en el en la en la escalera empiezo a bajar vamos si nadie me detiene sigue sigue yo te cura yo no te voy a detener ya te he detenido una vez no te quieras detener otra vez yo lo que voy a mirar es así lo que dice yo no voy a bajar primero yo estoy esperando a que baje él para bajar de yo después pues yo estoy bajando para bajar tercero vale pues empiezas a bajar un perdaño cruje un poquito segundo perdaño cruje un poquito tercer perdaño cruje un poquito más pulsa hacer cuarto y al cuarto hace ¡PRAF! pero una hostia pierdes pie y caes desde el cuarto perdaño eran 15 no es una caída muy grande pero caes en el fondo la antorcha se te cae de la mano rueda un poco ¡oh maldita sea! estas escaleras estaban podridas tendréis que tirar una cuerda para bajar creo que me he hecho daño en la pierna y cojo cojo la antorcha antes de que prenda algo ahí vale coge la antorcha a ti le advertir notar lo primero vale vale es un 15 en total un 15 en total vale vas a escuchar un murmullo apagado un como un como alguien que intenta hablar pero no puede voy a enfocar la luz hacia ahí bueno enfocar la luz y la hija del posadero atada y maniatada y amordazada y aterrorizada totalmente aterrorizada está la la mujer esa de la posada la bueno la no para de mover no para de moverse mirando hacia ti y moverse y agitando la cabeza vale voy hacia ella y la voy a intentar quitarle las ligaduras y quitarle la mordosa nada mal le quito la mordosa y dice cállate estúpido que te van a escuchar ¿quién? ¡ella! ¿pero quién? ¿quién es ella? no sé qué es es una bruja bueno no te preocupes estamos aquí para ayudarte a ver si bajan mis compañeros bueno con el ruido que habéis hecho seguramente ya sabrán que estáis aquí y más ruido que voy a hacer yo porque yo voy a quitarme las espadas para no hacer más peso y las voy a dejar cargas arriba y la serpiente que baje primero más que nada para cuanto menos peso lleve encima menos partirá vale pues caen las espadas baja la serpiente ¡Dios mío! ¡Ya está ahí! ¡Se ha transformado en serpiente! no, no esa es bueno no recuerdo cómo se llama es la serpiente de Cira ¿la serpiente de quién? ¡Ah! ¡Joder! que es vuestra amiga vale bueno la bruja está ahí abajo ¡Sí! ¡Se fue por allí! y te señala un túnel y ahora tú haces con la antorcha así y ves que hay un túnel excavado debajo de la cabaña bueno tú no te preocupes intenta esperarnos aquí o sal yo no yo no me quedo sola otra vez hay un ser terrible con ella un animal una bestia ¿como un perro? ¿un perro de sombra? yo no he visto un perro tan grande en mi vida es casi tan alto como un caballo es enorme desde su boca sale fuego creo creo que aquí está tu mastien de sombra no sé si se llama mastien de sombra el can de la sombra el can de la sombra es eso sí mastien de sombra son los de malaz creo que aquí está tu can de las sombras baño la bruja diciendo esto voy intentando sacar los bajos yo no tengo cuchillo ni nada hasta que no baje José él con la daga yo creo que no le va a poder quitar las ligaduras yo bajo detrás de Cira hombre yo dagas tengo también podéis bajar por las careras lo único que el perdaño que es donde él se ha caído pues tendréis que bajar dos perdaños ahí sin caer dos perdaños de golpe porque la madera la madera está rota pero que podéis usar las careras para bajar despacito y estirando la pierna podéis bajar con tranquilidad pensaba que se habían roto todas las escaleras no no se ha roto un perdaño lo que pasa es que como a ti te has sorprendido pues ya pierdes pie a mí me ha pasado una vez que es un costarazo que fue canío pierdes pie ya no atinas a poner el siguiente cuando te vienes a dar cuenta estás en el aire flotando volando hacia el suelo de morro y nada tus compañeros bajan tardan un poquito más porque tienen que pasar tienen que ir más despacio van con más tranquilidad llegan abajo nada más llegar abajo y poner la bruja un pie abajo y coger sus espadas el medallón empieza a moverse yo voy a sacar la espada de hierro y voy a empezar con parte del aceite a untar la espada vale yo cuando voy a hacer eso saco largo sé lo que significa yo saco mirada ¿qué pasa? y le paso una daga a Doridal para que pueda liberar a la chica le empiezo a cortar las tataduras creo que deberías salir de aquí ¿yo sola? ¿sabes? bueno pues acompáñanos pero nos vamos a enfrentar a... yo me quedo en retaguardia detrás vuestra no os preocupéis pero yo no me quedo sola tranquila tranquila vente detrás mía yo te protegeré bien 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 yo no tengo un José me colocaré detrás de él que parece parece valiente y se coloca detrás de José vale pues eso tenéis un túnel que acabéis de uno en uno no podéis ir de dos en dos y que avanza en la oscuridad conforme si nada más pone un pie en el Sira el medallón se vuelve loco o sea ahí hay algo vale yo cuando acabo de untar el aceite en la espada se lo voy a pasar a Illyria para que unte sus flechas más que nada porque yo entiendo ya que yo sé cómo estar ahí pero tampoco es que vaya a hacer mucho y Dora igual tiene magia perdona yo sé eres un asesino profesional yo el aceite se lo paso a ella ya lo que quiere hacer con él yo lo voy colocando y de hecho la serpiente cuando la chica ha dicho que se siente insegura y eso yo le echo una seña para que se quede a su lado vale perfecto y además como no le diga nada encima se le va a subir encima ella se va a asustar un poco quizás pegue un gritito pero si ve que la serpiente no le hace nada pues se queda así muy quieta mientras ella va andando muy poquito le va a pesar un poquito pero pero es que se le va a subir al hombre igual que la llevo yo normalmente aparte porque no quiero que esté en el combate porque me fío más de ella para que la defienda más que de cualquier otro por favor que vergüenza vale yo voy siguiendo al final vale pues yo voy otra digo eso que le pone a la flecha te sobra no te preocupes si me sobra te daré un poco vale 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 confío en ti hay liria hay liria es que te pones un nombre muy raro no el nombre existe pero vale y además no se lo puso ella se lo pusieron sus padres se ha dado pero bueno totalmente se lo pusieron sus padres elfos hace más de 100 años bueno pues seguís avanzando por ese túnel yo voy atrás del todo porque como tengo el más largo alcance vale perfecto el túnel encima vuestra lo que hay son raíces y el túnel está hecho directamente en la tierra es como si alguien lo hubiese excavado en la tierra está afianzado cada x cada x metros con unas vigas de madera o sea aquí se hizo una labor para construir este túnel si no se hundiría evidentemente y cuando avanzáis unos 250 metros aproximadamente vais a empezar a escuchar un zumbido un zumbido extraño un zumbido extraño llegáis a una a una a una planicie debajo del propio subsuelo donde veis una cueva por encima vuestra donde si veis que el techo es más de roca veis que hay un descenso no demasiado pronunciado donde podríais bajar sin demasiados apuros y donde vais a ver de donde proviene el zumbido el zumbido proviene de un arco de un arco de piedra el arco tiene como unas unas runas unos grifos grabados de plata que van desde la base hasta arriba y en el centro del arco veis como unas ondas grises que se entremezcan desde donde estáis no veis que se ve a través de ese arco solo veis solo notáis el zumbido en vuestros oídos e incluso en las paredes frente al arco hay una figura encorvada de una mujer con un callado de madera en cuya parte superior hay un claneo humano al que ya prácticamente no le queda piel que mira al interior y está hablando en un idioma muy extraño un idioma muy antiguo un idioma que los humanos no entienden un idioma que solo entiende a Jiria el idioma de tus antepasados está intentando usar el élfico antiguo pero noto que lo está hablando mal ¿no? sí como que es una persona que no suele que no no tiene ni el mismo acento ni la misma pronunciación le susurro para que no oiga está hablando en élfico pero no es elfo y pongo el oído a ver si entiendo lo que es lo que dice señor de las sombras indícame cuál es el siguiente paso ayúdame a romper la maldición de mi familia y te entregaré lo que me pediste desde el interior del arco en élfico escuchas mujer en principio has fracasado ¿por qué habría de romper la maldición? mi señor he sido he sido complaciente he entregado a todas las mujeres de mi generación como me pediste solo quiero que rompas la maldición ya he liberado a tu perro infernal he liberado a las otras dos criaturas dime qué más puedo hacer ¿qué es lo que tengo que hacer? conecta a los tres arcos para que yo sea liberado si mi señor se hará el mundo será testigo de tu poder pero libérame libera a mi familia que dejen de sufrir ellos ya no merecen tanto mal esa pobre chica ¿te estás ablandando Rose? no señor claro que no yo siempre he sido fiel un animal pasa por detrás de ella un perro corfatea Rose no estás sola Rose se gira automáticamente empieza a mirar ¿quién hay ahí? vale yo en ese momento voy a dar un golpecito con el bastón en el suelo con la vara y voy a intentar hacer las no recuerdo como se llama las raíces estas para que lo para que la atrapen vale vas a intentar digamos aprovechar un poco ese momento ese impa ahí de de ella para intentar aprovecharte ¿no? para intentar atraparla y movilizarla vale esto era yo tiraba una tirada de de encantamiento no recuerdo que se llama se llama lanzar hechizos una tirada de lanzar hechizos y lo que yo saque tú tienes que bueno ella queda atrapada en este turno entonces cuando cuando se quiera liberar o rompe las de esto o las raíces o tira una tirada de esquivar creo que es para salir de ahí y contra mí contra lo que yo saque vale pues tiro total es un 19 vale tengo que romper un con un 19 ¿no? cuando ella se quiera liberar vale y hemos dicho que la tirada es de la tirada es de esquivar de esquivar o hacerle daño a las a las raíces que tienen te lo miro ahora con dos puntos de golpe si quieres mientras vale ella automáticamente cuando recibe el impacto de las raíces que intentan atarla pega un grito y dice en el fico defiéndeme criatura atácale y el animal que parecía un perro normal y corriente empieza a crecer en tamaño y coge casi el tamaño de un enorme caballo solo que tiene forma de lobo y de sus fauces que no estaba humeando empieza a salir fuego y ahora son 15 puntos de daño si le haces 15 puntos de daño te liberas vale si pero yo voy a intentar tirar de momento por zafarme que tengo un más 9 vale vale tengo un más 9 y 4 son 13 y luego aparte esto esta habilidad de esquivar va con reflejo que tiene otros 8 con lo cual se va a zafar va a necesitar un asalto para zafarse en este no va a intervenir intervendrá en el siguiente y ahora de momento tenéis un asalto contra el can de las sombras que el can ya está totalmente transformado y empieza a avanzar hacia vosotros allá donde pisa sus sus zarpas dejan cenizas en el suelo y de su boca sale fuego vamos con la iniciativa yo los voy a ir anotando vuestra iniciativa voy a tirar la de me ha salido una cosa muy bestia si vamos cualquiera te coja a ti la ve el rol tú no tienes muchas ganas de luchar ha sacado un 1 en iniciativa no yo es que me voy a ir detrás del todo con la chica esta vale allí ya tiene 21 más lo que tenga en reflejo es lo que quería preguntarte que no sea contaría que era lo que había que sumarle y 8 más 29 29 pecata pecata minuta vamos vale Doridal yo he sacado un 15 15 en total Zira 19 pues menos mal que he sacado yo un alta no son altas yo he sacado un 9 en la tirada no me refería al 19 Zira Jossel tiene un 1 un 1 tienes un 4 Jossel ¿qué te parece? me parece estupendo yo ya te he dicho que yo voy a estar a un lado y me voy a ir atrás del todo sí sí va rápido pero va rapidísimo tú vamos a ver el Khan tranquilo el Khan de la sombra vamos a ver el Khan va a tirar vale tiene un reflejo tiene 9 vale puede ser el Khan el reflejo no el reflejo tiene 7 total 9 el Khan va con 9 y la bruja voy a cambiar ahora voy a poner la música un poco más tensa y la bruja vamos a tirar por ella 3 y 8 11 vale pues el orden iniciativa sería Aigiria sorprendentemente va a la primera con esa tiradilla que ha sacado luego iría Zira luego iría Doridad luego iría la bruja luego iría el Khan y luego iría Doridad como la bruja está zafándote este turno este turno no atacaría lo usa para zafarse atacaría solo el Khan y yo serviría el último vale y vamos al lío Aigiria pues le voy a dar con el arco vale un 5 más 13 18 18 vale perfecto tengo que sacar aquí la otra tirada pero ha sido mejor bueno al Khan ¿no? ¿sí lo que hay? al Khan de la sombra al Khan al Khan sí la bruja ahora me lo interesa parece que el enemigo más fuerte es el Khan vale 18 superas porque tiene armadura 0 y en en reflejo tienes 7 vale el Khan tiene como una especie de grasa alrededor de que le cubre 6 vale vale punto de vida de este tío son ok ahí los tengo apunta Ico vale pues tirar el daño muy bien no tengo una subida de daño con lo que he conseguido a ver ¿cuánto has sacado en total tú? 18 18 y él tiene su masa de grasa son 6 sus reflejos son 7 son 13 1 5 en total 5 de daño 5 de daño más lo que tire ok aquí no hay explosiones ¿verdad? aquí sí aquí no hay explosiones así que el 6 es 6 6 y 2 son 8 y 5 son 13 más 3 de mi arma 16 más los 5 que me has dicho 21 21 vale el Khan sigue vivo le quitamos sigue vivo perfecto eh turno de Doridal no de Sira 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 vale pues yo después de prácticamente arrancarme el parche del ojo ya llega un momento que me da igual da mucha miedo pues 22 vale 22 si te pasas por 9 sigue siendo un más 5 al daño porque no lo has superado por 10 pero casi vale tengo entonces un más 10 ya por el por el extracto y demás opa que le doy a limpiar y puse dados explosivos pero bueno bueno no te preocupes porque no cuento el que ha explotado que es el 5 tiene 1 y 6 7 15 15 y 2 17 y 10 27 si yo también he untado las flechas habría que meter los 10 más no un 5 5 más 5 de daño más el 5 que he dicho por el aceite yo tengo un 10 más vale el Khan el Khan recibe dos heridas brutales no está muerto aunque si veis que tiene dos tajos tiene un tajo enorme más el flechazo que supura vale sangre negra está muy está tocado ha recibido mucho daño muy de golpe y el Khan parece está en un estado bastante bastante chungo pero sigue vivo aunque cogea ligeramente de la pata por donde ha recibido el tajo de la bruja y le tocaría a Dorian habría que añadir 5 más de daño por como yo tenía las flechas untadas si tu 5 lo he añadido yo ahora porque menos me he acordado yo ahora perfecto muy bien por eso lo he puesto que al principio no estaba no lo había superado el umbral de la mitad de los puntos de vida ahora si habéis superado el umbral de la mitad de los puntos de vida ya he empezado a narrar como que el Khan está un poco más débil que está sangrando que está cojeando porque le he sumado 5A vale Doridal vale pues yo voy a hacer mi púa de tierra que es lo que hice el otro día que sale una púa del suelo que luego se queda ahí que se puede romper si alguien quiere decir esto lo digo por si narrativamente quieres hacer que alguien luego no pueda pasar o lo que se bueno lo digo simplemente pues intento sacar la púa y yo es lo mismo es un poco parecido a lo de antes he sacado un 20 en total y tienes que puedes esquivarla tienes que tirar para esquivar y si no te llevas 5 dados de 6 de daño bueno tú no el Khan tú estás tranquilamente sentado en tu casa mejor mejor vale el Khan vale vale ok pues ¿cuánto tenía que sacar para esquivarte? 20 más de 20 vale tengo 9 y 2 11 pues ya no tienes 11 y lo que tenga de reflejo es la mala bestia 19 vale pues entonces no vale pues tiro los 5 dados de daño 5 dados de 6 y lanzar vale pues ese bueno hay uno que ha explotado pero ese no 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 son 12 este animal está hecho de sombra y y no habéis tirado los de brujo de sombra la es es vulnerable al fuego pero invulnerable a la tierra por lo cual la tierra atraviesa la sombra pero el Khan mira y pasa maldita sea esta bestia es inmune a la tierra encárgate tú Zira y yo me centraré en la bruja bien le toca a la bruja y la bruja levanta la mirada y empieza a liberarse de los arcillos que estaban allí empiezan a caer al suelo ella empieza a avanzar vale usa su turno en eso y el Khan mira hacia hacia vosotros cuatro abre las fauces decido a quien voy a atacar voy a atacar a al único que no le ha atacado que estaba allí escondido detrás que es a Jossel el que menos vida tiene abre las fauces saca un 4 en su ataque que es su ataque de llama su mordisco su mordisco de llama vale y esto yo te puse armadura menos mal te tengo tengo aquí tu esto tu armadura es de 16 tengo que tirar la localización de impacto porque si doy en torso o brazo lo mismo te vas a librar del problema lo que pasa es que no me acuerdo exactamente de donde estaba la localización de impacto tengo el manual y no me acuerdo donde era pero la busco busco lo de combate y lo vemos porque es que no es lo mismo tener defensa 16 que defensa 8 yo sé que el 1 era la cabeza a partir de ahí me pone aquí lo del combate ahí está el combate en The Witcher si el 1 es cabeza eso sí lo sé alcance bocajarro gravedad localización de impacto vale allá voy suerte que no te den la cabeza que es donde menos tiene estoy acostumbrado a usar y a morir no te dan la cabeza te da en el brazo derecho por cierto tú tocabas el instrumento con el derecho o con el izquierdo soy ambidestro realmente es ambizurda vale vale pues te hace 4 y 2 son 6 de daño atraviesa la armadura te hace 6 de daño y tú tienes TCO 4 con lo cual tu brazo está ardiendo vas a perder 6 de daño tenías 20 puntos de golpe ahora mismo te quedarían 14 tu brazo está ardiendo empiezas a gritar lo más probable que te quede una que te quede una quemadura severa en el brazo si nadie te ayuda vale pero es tu turno vale pues ruedo para apagarme el fuego y me voy vale tú te tiras al suelo ah joder joder así empieza a echarte tierra en lo harto me quemo me quemo y salgo hacia atrás de hecho si te apaga el brazo voy a a irme hacia atrás y voy a agarrar a la chica para llevarme hacia atrás vamos vamos si tu ves que intentas sacar a la chica la chica te ayuda a apagar el brazo vas a tener quemaduras de primer grado en la mano vale la piel ennegrecida toda llena de costras ya veis lo peligroso que puede llegar a ser el vicio pero eso si la vicia ha hecho mucho daño en el primer asalto mucho coño que más de la mitad de vida y le vuelve a tocar a Jiria bueno antes de volver a tirar que es lo que voy a hacer comento yo sé que la ha servido para algo está bien eso si os ha comido el daño en lugar de vosotros ¿no? si te fijas a eso es una utilidad vamos a tirar me sale un 4 y 3 17 vale la bruja tiene o sea la bruja no el can ¿no? no no el can quiero atacar al can quiero derribarlo cuanto antes el can tiene 13 en total con su reflejo y su capita hasta de grasa que tiene con lo cual le haces un más 4 no le haces daño esto le haces daño normal en un cuento de acuerdo pues tiro los dados pues entonces 6 y 4 son 10 más en un cuento 15 15 vale pues el can ya tiene un ojo medio cerrado avanza muy muy despacito sangra por todas partes está bastante jodido el can vale eh Sira vale pues a mi pena ninguna a por él pero que es un animal 17 17 17 17 en total tiene 13 lo mismo que antes no le superas para hacerle daño extra pero le haces tu daño 14 y 5 19 madre mía bueno pues escribamos un epitáceo bonito sobre el can eh narrame ¿no? como acabas de de derrotarlo yo es que creo que Liria con las flechas me ha ayudado mucho así que yo creo que con su flecha podríamos decir que le ha dado eso en la cara o algún similar haciendo que caiga así que yo aprovecho que está caído en el suelo que está sin poder moverse para cortarle directamente la cabeza vale el movimiento salpicando obviamente a Jossel que está cerquita cortas salpica la sangre se escucha un grito atronador desde el otro lado del arco del hombre que estaba hablando con la bruja la bruja se enfurece se enfurece muchísimo cuando el can pierde su cuerpo como es de sombra el cuerpo empieza a deshacerse las llamas estallan hacia el techo ennegrecen un poco el techo le toca a Doridal que ve esta escena mortal vale yo digo por dios Rose deter esta locura y encontraremos una forma de curar la maldición habéis impedido que salve a mi tataranieta moriréis estamos aquí para eso y bueno si veo que que no de esto pues vuelvo a hacerlo de bueno algo así porque voy a hacerlo con un narrativo que le pego al suelo y que salga de la púa para clavársela que es el único hechizo de ataque que tengo vale tiro cuidado de 10 vale he sacado aquí si que explotan explotan es 19 explota explota es 24 24 no 34 34 34 es lo que tengo que sacar madre mía no tires yo tengo en esquivar zafarse tengo un más 9 en reflejo tengo un 8 tengo un 17 me tendría que me tiene que explotar el dado me tiene que explotar si no me explotan es como la púa y no me explota vale pues tiro el daño vamos a sacado un 23 que es una buena tirada pero es que esta bruja es que para esquivar es bastante hábil ah pero espera que hay unos que están explotados han explotado el 6 que luego ha explotado otra vez con otro 6 y ha sacado un 4 entonces sería el primer 6 nada más y la partida el 3 vale pues 9 11 15 18 18 daño vale con la púa pues si golpea con bastante violencia a la bruja que parece bastante más dura que el can de hecho es bastante más dura que el can 15 la gestión total 18 18 no vale ok perfecto como veis y cuando se le clava la púa le vuelvo a decir te podemos ayudar Rose sufrirás que te ayudemos sufrirás por esto ya sufrirás por esto y allá voy porque yo también lanzo hechizas porque me toca a mi ¿no? me toca a mi ¿me toca a mi? ¿a quien le toca? a mi si porque le toca a Varcan el cana muerto el cana muerto me toca a la bruja vale pues allá voy lo primero que voy a Joseph ha ido con lo cual Joseph no está lo quitamos de la ecuación va hacia Jiria el hechizo vale y vale vale Jiria yo tengo una duda que si no pues hacemos yo tengo el hechizo de disipar magia y aquí te pone que lo puedes usar como defensa lo que no sé si es como defensa para mí o como defensa para otro o sea como si yo podría disipar esto mientras lo está lanzando como una reacción o algo así o sería solo para mí yo me imagino que será en defensa o sea será solo para mí me imagino a ver esta tiene 8 y 8 en lanzar hechizos son 16 y su inteligencia vale es 21 vale Jiria tienes que hacer una tirada de esquivar dificultad 21 vale esquivar tengo 11 así que tiene que explotar no explota 17 pues te vas a comer un impacto de fuego es como una saleta de fuego olvide ignora el 1 que te hace 14 puntos de daño vale ya la armadura ni nada directamente la armadura te cubre hasta hasta donde te cubre ¿cuánto tienes de armadura? pues lo tengo puesto por cabeza torso y compañía vale tiro tiro la ubicación porque es como una saleta va al 4 que es un brazo me parece vale pues tengo armadura 3 vale pues 11 entonces vale 11 restaré tu tipo corporal bueno los puntos de golpe te los quita pero ojo si ha superado o ha duplicado tu tipo corporal de total ese brazo está inutilizado que es el brazo izquierdo vale entonces yo tengo tipo corporal una cantidad y es inferior al 19 ¿es eso? o sea yo te echo 11 de daño si tu tipo corporal o sea si es duplicado tu tipo corporal te dejo inutilizado el brazo y si fuese un arma cortante te lo podría cortar directamente y perderías el brazo el doble de mi el doble de mi tipo corporal es 12 o sea que por uno no por uno no vale tu brazo no está inutilizado está bastante jodido pero no está inutilizado pero que que sepáis que si recibís un espadazo y os superan el tipo corporal por dos podéis perder el brazo y que os lo amputen y luego estaréis buscando un matazano que os cosa el brazo rápidamente antes de que se pudra le buscaré el brazo del molinero para ponérmelo pues nada tú recibes el impacto de la llama en tu brazo en tu brazo izquierdo pero matalda ya con lo cual disparar con el arco te va a costar ahora bastante trabajo no está inutilizado pero te va a costar vas a tener un menos 3 a las tiradas tirada con arco por el dolor vale de la quemadura yo se lazo algo Josel no está es tu turno Josel Josel me retiro hacia atrás hacia el túnel tú sigues tirando hacia atrás voy por refuerzo voy por refuerzo voy por sardinita voy por sardinita que es un gran guerrero ahora vengo pues nada te toca a ti bueno pues aunque tenga el menos 3 ese voy a intentar utilizar la misma la misma estrategia vale vale pues no creo que vaya a salir porque salió un 4 más 13 17 menos el 3 14 vale 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 si le das porque esta mujer lo que tiene en el reflejo son 8 no tiene ningún tipo de armadura ni nada que la cubra vale así que me lo como venga pues le damos me lo como pero eso sí con el daño básico sí con el daño básico pues 11 y 2 son 13 más 3 que tengo de la propia arma 16 16 vale vale pues estamos justo en el ecuador de este desafío la bruja recibe el impacto del flechazo pega un grito un alarido Rose dice maldición los mataré por evitar que salve a mi familia acabaré con vosotros y turno de Sira que aterrizó en el suelo con esa maniobra de cortar el cuello está en rodilla en tierra se levanta me imagino que cambia de espada porque aquí el hierro no sirve si sirve la plata lo bueno que es ser brujo y sí la de hierro la tiro por cualquier lado ya la recogeré después y salgo corriendo yo ya entendí que con esas palabras no va a intentar no va a querer negociar así que me lanzo en carga a por ella 17 pues igual el daño básico porque ha sacado exactamente lo mismo que a Jiria solo que a Jiria tenía un menos 3 y se quedó en algo menos pero lo mismo vale pues realmente el daño es el mismo pues un 10 porque aquí lo del aceite no hace daño no el aceite era para el carne era la debilidad del carne pues 10 10 vale está viva todavía perdón 12 que no sumaron más 2 que tiene vale ya está empezando ahora a estar rinqueante de hecho el espadazo quizás le ha hecho bastante daño ha dado un paso hacia atrás ella se ha transformado en un ser luego os pongo la imagen es precioso una bruja del pantano es una preciosidad de vicio luego si acaso os comparto la foto de la criatura pero tiene como un cuello alargado le falta la mandíbula de abajo la lengua le cuelga los ojos los tiene también como dos llamitas sus brazos son esqueléticos ya no parece más esqueleto que mujer y Doridal vale yo estoy respirando fuertemente porque la magia consume mucho aguante y voy creo que voy por debajo de la mitad de mi aguante pero aún así pues eso respirando fuertemente por dios nos queremos matarte y vuelvo a sacar otra púa contrario a lo que le estoy diciendo pero bueno la tercera la tercera púa de tierra para intentar acabar con la bruja vale en esta ocasión saco un 19 en total 19 en total vale si zafarse tiene un más 9 en reflejo 8 tiene un 17 con que saque un 2 o más zafo joder que saque un 6 esquivo pega un saltito hacia atrás la púa sale entre Sira y ella sale hacia arriba y yo creo que con el daño que le estáis haciendo este es mi último asalto así que este es mi último hechizo así que lo estaba reservando para el final explosión de sombras explosión de sombras voy a hacer el lanzamiento porque lo mismo peta y saca una pifia si no saca una pifia es la explosión de sombras todos tendríais que tirar esquivar y allá voy no peta sale y esta tiene 7 y 8 son 15 intelecto 5 son 20 tienes que hacer una tirada de esquiva a dificultad 20 vale yo vuelvo a decir lo mismo de antes no se si puedo si tu si puedes hacerlo tu puedes lanzar y disipar sobre ti lo demás no lo demás tienen que esquivar normalmente en ese caso me tienes que decir cuanto aguante porque creo que tengo que gastar la mitad del aguante que ya haya invertido no se cuanto es ella ha invertido pues ese es el hechizo más bestia que tenía ha invertido 8 de aguante por la mitad 4 vale pues gasto 4 que ya empieza a estar de esto y tengo que superar su dificultad para que no me afecte tiro en total he sacado un 18 esa economía lo he tirado pues te lo vas a comer igualmente y los demás tienen que tirar a esquivar pues nada pues 17 te lo vas a comer ¿la yeria? está silenciada me lo como te lo come vale y yo también me lo voy a comer porque yo he sido la que he lanzado es que es un hechizo digamos que es como un auto me auto inmolo ¿sabes? no volveréis a tocar a mi familia por dios pero si estamos intentando ayudar a tu nieta placa son pues no pagos para tanto bueno lo que pasa que tiene un logo tiene un más 3 7 8 9 más 3 12 de daño vale y hay una explosión de sombra alrededor de ella que se extiende por toda la cueva todo tiembla alrededor del suelo de hecho yo sé que iba huyendo se resbala se cae que es eso el suelo ha temblado vale escuchad la explosión de sombra todo se vuelve como si un calamar soltara una explosión de tinta todo se vuelve denso oscuro de sombra y todos perdéis 12 puntos de vida menos el el TCO 12 menos el TCO 12 menos el TCO ah pues entonces es poco bueno espérate no si son 12 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 vale es la armadura es la armadura lo que os protege vale es la armadura entonces debemos saber donde nos ha dado o como va eso hacéis una hacéis una hacéis una media de lo que tengáis de armadura encima y con eso porque es una es un golpe general vale yo es que tengo 8 en piernas y torso y 0 en la cabeza porque no llevo nada en la cabeza pues 8 en tu caso es 8 vale pues ok a ti te entra a ti te entra a ti te entra 4 vale y la armadura se estropea por eso la armadura si se jode cuanto cuanto le quito a la armadura la tuya de que es la mía es un gambesón forrado pues te vas a tener te vas a tener que comprar otro vale o sea se me estropea si no es de metal te vas a tener que comprar otro perfecto perfecto bueno los demás que tal hasta ahí con las matemáticas o que si a ti te ha quitado 7 tu armadura que llevabas de armadura que ibas a pecho 5 no 5 en pecho y tal y 5 en piernas y era tu armadura era de cuero o algo por el estilo creo que era el gambesón ardiniano este y el pantalón acolchado vale pues vais a salir de allí muy porno porque vais a salir con la armadura quemada y destruida con lo cual vais a salir un poco con la ropa hecha jirone y se va a ver mucha carne con lo que hay de allí carne quemada yo creo que el pantalón que llevas es de 8 yo llevo un pantalón forrado también y son de 8 es pantalón acolchado a lo mejor no es lo mismo vale pues entonces tú a ti te entras 7 y a jiria ¿cuánto le entras? pues es que tengo cabeza 12 y el resto tengo 3 vale pues el resto tiene 3 ¿no? ajá pues vamos a ver son localizaciones son brazos piernas torso y cabeza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 vale vale 12 más 3 más 3 más 3 y más 3 dividido entre 4 hace un total de 6 te entran pues el daño era 12 12 menos 6 6 6 ok vale y se me rompe también la parte de todo menos la cabeza que la cabeza si que era metálico y la bruja no tiene armadura se come los 12 de hecho la armadura o sea la bruja queda en el suelo bastante mal ¿vale? queda bastante fastidiada no está muerta pero está en el suelo de hecho veis que como la como su forma humana parece que vuelve un poco a ella como eso que le estaba con que la estaba dominando la empieza a soltar un poco y veis una pierna de mujer otra pierna de mujer un brazo y ves un rostro de mujer está al borde de la muerte y por un momento es rose la rose que salía en las pinturas en el en el castillo ¿vale? una mujer hermosa joven con mirada triste que desde el suelo con la ropa de Shagirone nos dice no no matareis a mi familia no lo permitiré estamos intentando ayudar a tu familia nos ha contratado tu familia esto es lo único que puedo hacer él creó la maldición y él el único que la puede romper seguro que hay otra forma coger callado intenta levantarse y le toca el turno allí día durante un momento pienso en perdonar la vida ya que se ha convertido en una persona pero solo es un momento tiro la flecha vale perfecto pues dispara 6 más el 10 que tenía 19 le pasas por justo por 2 el daño normal lo que le tienes que hacer pues me sale 10 más 3 13 vale pues descríbenos la muerte ella con mirada de súplica de no mataréis a mi familia intentar levantarse en el callado tú apuntas y entonces lo que hace la flecha es perforarle el cuello de una parte a la parte a un lado y lo que hace al morir es hacer un gorboteo le sale un montón de sangre de la boca y cae rompiendo el callado cae quiebra el callado con la mitad cae en el suelo un charco de sangre y en el del arco escucháis un grito aterrador de no habéis destruido a mi sirvienta pero esto no quedará así juro que estaréis malditos hasta que yo cobre mi venganza y el arco empieza a quebrarse se rompe como si fuese un espejo libera a esa familia le grito yo libera a esa familia no te han hecho nada boom el arco explota caen cascos cascotillos alrededor de sira que están en el suelo semidesnuda y con quemaduras bastante graves y empiezas a levantarte tu collar deja de temblar automáticamente vale yo lo que voy a hacer es coger el cadáver de la bruja está ahí el cadáver de Rose ahora es una mujer inocente tiene mirada inocente y mira con ojos de paz como la habéis devuelto a la paz y de hecho miras en el cuello debajo perdón debajo del pecho cuando tú la coges y la levantas ves que tiene la ropa desgarrada ves debajo del pecho como tiene un crisolo oscuro el mismo dibujo que vio Sira que os describió que tú no pudiste ver porque no te dejaron y ves como empieza a desvanecerse como si la tinta se corriera poco a poco y como desaparece del brazo vale pues yo le cierro los ojos y al final has conseguido acabar menos con tu maldición descansa en paz y la voy a coger y la voy a intentar cargar no sé si voy a poder bueno yo tengo bastante tiempo corporal pero la voy a intentar cargar para llevarla a que la entierren en el castillo sí pesa un poquito pero digamos que puedes llevártela sin ningún tipo de problema hombre yo si no cuando eso te ayudo también para subirla por las escaleras después de recoger las espadas y demás vale pues cuando subí la escalera poquito a poco muy despacito muy despacito recogí las espadas recogí todo subí la escalera y unos ojos unos ojos anhelantes de yo ser de preocupación por la seguridad de sus compañeros y porque si morís vosotros hay quien le ayuda a salir del pantano con vida vale lo encontráis al otro lado arriba con la trampilla abierta y con la chica detrás de él y con mi daga sacada y con la daga por supuesto en la mano aquí están los refuerzos has hecho bien Jossel protegiendo a esta esta muchacha lo sé lo sé la chica ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? es un buen trabajo también ¿quién es esa niña? porque parece una muchacha en la la baroneza ¿quién es esa niña? ¿quién es esa muchacha? ¿había otra ahí abajo? no es 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 la propia bruja es su aspecto verdadero pero ¿cómo es posible? Dios es con mirada aturdida ella mira hacia la puerta y necesito aire está de fuera te podemos acompañar si quieres al poblado aunque antes deberíamos ir al castillo hay que enterrar a esta mujer sí iré con vosotros bien seguro que el varón se encarga de ti y te da algunos unos aposentos para que puedas descansar tiene que haber sido terrible es lo que has sufrido aquí abajo ella no quiere recordar lo que ha pasado mira el suelo como un poco y dice sí sí gracias gracias acepta las palabras de consuelo y empieza a salir un poco tan variante empieza a salir cuando abre la puerta es como si un aire refrescante rejuvenecedor entrara en la cabaña parece que algo como se ha hecho un clásico no bueno te dejo lo que tú quieras sí lo que pasa es que abajo está el portal bueno esto es metarrolear pero yo creo que abajo está el portal y en algún momento vamos a tener que volver el portal os he narrado que se ha que se ha que se ha que se ha describajado nos han dicho antes que había más de uno sí que había que habían que habían dos más nos lo han dicho por no decir que hay que quemar esto y que no quede nada el portal incluido le metéis fuego a la cabaña un clásico es que si Rol está en una partida tiene que haber un incendio no pero a ver yo qué sé yo lo veo lógico pégale fuego a la cabaña sí 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 y qué hacemos con los restos de los niños que había ahí arriba ya no podemos hacer nada si yo un cadáver no voy a ir recopilando cadáveres por eso traed vuestros muertos ¿no? los quemamos los enterramos pasamos de ellos con la cabaña que arzan con la cabaña mira a la niña que estará detrás nuestra la chica está allí mirando y dice mi pueblo solemos quemar muchas veces a los guerreros será un un entierro digno de digno de de un héroe estoy de acuerdo en que queméis a los le doy un golpe en el hombro a la niña y le digo venga di las palabras y los quemamos ¿yo? sí, sí tú sabrás lo que hay que decir venga pues ella ha dado un par de pasos hacia adelante y coge la lengua que se habla aquí que no es el común la lengua de la tierra de esta tierra de esta zona dice unas palabras ninguno de vosotros habla el idioma que se habla aquí no tenéis ni puta idea de lo que la muchacha está diciendo y y como no tiene flor ni nada que arrojar se va se agacha coge un puñadito de tierra y lo esparce y luego se gira y dice arrojarle la tea de fuego gracias por hacer esto pues nada que arda vale pues nada bonito incendio tenéis frente a vosotros la serpiente empieza a salir de sale de la cabaña bueno se baja del hombro de la chica se acerca a Sira se enrolla en tu hombro bueno chicos yo necesitaría alguna curación que otra volvamos yo puedo curarte mientras tanto estoy un poco cansado esta lucha ha sido muy dura intento bueno le lanzo el hechizo de curación a ver que no salga una picia aquí porque nos ha ido una picia y esto era perdón esto era un dado durante un dado de 10 asaltos cada salto te vas a curar 3 puntos y durante 6 asaltos si digamos que cuando llegues al castillo tendrás 18 puntos más muy bien le hago un cruñido lo más parece un gracias que va a escuchar ¿alguien más necesita curación? vamos al castillo primero casi ya necesitaría descansar vale pues vamos a hacer un elipsis en el tiempo y vamos a avanzar el día prácticamente que vais a tener que andar hasta el castillo ni que decí que cuando llegáis a donde supuestamente estaban los caballos el único que encontráis allí es a Sardinilla de hecho Sardinilla está como si tal cosa vale se acerca a Sira esperando que ella se monte cuando ella quiera los otros caballos pues romperon las ataduras y se fueron corriendo al primer sentimiento de miedo que tuvieron salieron corriendo con lo cual vuestra vuestra caminata hacia el castillo en lugar de un día ha sido un día y pico porque habéis tenido que ir andando quizás Sira no sé si se estaba apiadado de vosotros o ella ha ido en el caballo y a vosotros que os den por culo que yo creo que será lo más probable teniendo en cuenta la magnífica empatía que tiene nuestra bruja como mucho a Liria yo propondría que lleváramos al cadáver que tenemos que lo llevas en el caballo tú así como un fardo vale y y se lo damos a la familia y más o menos al amanecer del siguiente día porque claro un día y pico llegaste por el atardecer la noche el día entero pues más o menos al amanecer del siguiente día conforme el sol empieza a despuntar el arba y las brumas matinales empiezan a cubrir el terreno os empezáis a acercar al castillo automáticamente una antorcha de un vigía del castillo todavía no ha amanecido del todo mira hacia abajo y dice hay alguien ahí son ellos y hace así con la antorcha y mira ¿quién va? somos nosotros los acompañantes de Cira Cira debería estar en el castillo ya ya se ha adelantado supongo realmente voy a vuestro paso así se riemos de nosotros bien destruir a la bestia abrir el portón abrir el portón hasta me pegan las voces empieza a correrse la voz por las almenaras y las puertas empiezan a abrirse mientras el puente elevadizo empieza a bajar ¿no? y ahora hace un poco yo soy delante comandando y empezáis a entrar ¿no? por el puente vais eso sí vais con las ropas hechas girones me imagino que la bruja habrá improvisado de alguna manera para no ir enseñando porque prácticamente se le ve en medio pecho por aquí y un poco de la ropa interior y el muslo por el otro lado porque claro la armadura la tiene toda destrozada y a Jiria me imagino que es la serpiente quien la está tapando y a Jiria va tres cuartos de los mismos ¿vale? incluso Dólida Dólida se le vería a la ropa interior el único que va más o menos bien es Jossel salvo porque tiene un brazo carbonizado ¿por qué será? yo voy a decir como si fuera eso y lo de cuando Venni dice Dios mío habéis tenido que sufrir mucho mirad el estado en el que estáis rápido rápido y los caballos ¿dónde están? dice el capitán cuando Venni ¿qué ha pasado con los caballos? ¿murieron en el pantano? perdimos sí desaparecieron del pantano maldita sea eran buenos animales pero ahora necesitaría yo he cogido entrar 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 pues nada entramos necesitáis ayuda médica supongo he de deciros algo el varón quiere veros su hija despertó anoche de hecho se encontraba bastante bien pidió la cena nos ha sorprendido a todos no se sorprenda tanto ya sabemos por qué es y alguien debería ocuparse de esto señalo yo me he bajado del caballo y señalo al muerto ¿quién es esa joven? Rose ¿Rose? ¿Rose la roja? no puede ser murió hace más de 100 años debería de ser hueso y polvo no murió realmente se convirtió en otra cosa pero creo que merece un antirrodigno ahora que la hemos redimido gracias a nuestro esfuerzo hombres coger el cuerpo de la varonesa y llevarla al cementerio que preparen su entierro como es debido avisarle al varón los hombres miran y dicen ¿la varonesa? háganme caso y no pidan explicaciones rápido sí señor cogen entre dos hombres el cuerpo y empiezan a transportarlo por favor síganme sube los escarones de la torre de homenaje de dos en dos llega a la puerta la abre varón varón han regresado y desde el salón el mismo salón donde el varón nos recibió el primer día veis salir a un hombre que es el varón parece que ha descansado por fin que nada más entrar vosotras que no tenéis empatía ninguna pero el varón le va a dar igual porque le habéis salvado la vida a su hija con lo cual el varón sabe que habéis sido vosotros córras a vosotros y al primero que vea le va a dar un abrazo gracias gracias y le da un abrazo yo sigo que viene de frente a mí doy un paso hacia atrás para que sea yo el primero que queda y que le abraza a él pues te abraza yo gracias gracias habéis salvado a mi hija sí 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 ha sido muy duro fijaos como estaba yo en el brazo como la lucha fue a través que alguien atienda a esta gente doctor mire las heridas de este hombre tiene el brazo calcinado sí claro vengan vengan rápido y el doctor sale del comedor coge un maletín que estaba allí encima de un sofá y se dirige hacia una habitación y abre la puerta de un manotazo para indicaros que vayáis allí a curaros espera un momento varón hay una cosa que me gustaría hablar con usted estas heridas pueden pueden esperar sí claro dígame dígame héroe y te pone una mano en el hombro una mano fuerte ¿no? el varón es bastante alto gracias gracias hago así adolorido cuando me he de esto porque la explosión esa me dejó adolorido además estoy bastante petado yo no sé cómo se recupera el aguante pero estoy creo que a dos puntos durmiendo y meditando los brujos meditan los magos duermen sí además creo que yo cuando si meditaba en una gruta claro tú tienes que meditar también para recuperar el aguante el brujo cuando usa por ejemplo cualquier poder de brujo los señales cualquier poder que le quita aguante también tiene que meditar para recuperarlo vale bueno le digo al al varón verás al final esta maldición el problema era Rose ¿Rose? sí pero no la juzgues duramente ella ella intentaba hacerlo por el bien de la familia intentaba intentaba acabar con la maldición del crisol al parecer la familia fue maldita por una especie de demonio te lo dirá mejor Cira que yo yo entiendo mucho de este tipo de criaturas ¿un demonio? sí algo así ella intentaba intentaba cumplir con las órdenes del demonio para que equivocadamente claro pero para que la maldición abandonara vuestra familia creo que merece un esfuerzo digno porque a pesar de que al final causó un mal mayor sus intenciones eran buenas y creo que en el fondo tenía buen corazón nunca quiso nunca quiso dañar a nadie de verdad quería es algo inquietante es una noticia muy inquietante amigo tal vez debieran ustedes recuperarse recoger fuerzas y avisar a Ankaer Morgan los brujos deberían de saber que hay un demonio que acecha nuestro mundo no creo que no dudo de sus habilidades ustedes son muy poderosos pero si hay un demonio intentando entrar en nuestro mundo tal vez necesitarían ayuda o al menos comprender la naturaleza de ese ser bueno eso será decir a quien lo decida al final ella es la que claro si yo lo único que he de decirles es que ustedes tendrán una recompensa a la altura de la labor que han hecho por esta región yo me encargaré personalmente de que se les pague lo que es justo bueno evidentemente aceptaremos el dinero pero para mí el mayor pago es la recuperación de su hija he oído que ya está mejor sí sí está en su habitación comiendo todavía no se no tiene la fuerza suficiente para levantarse lleva mucho tiempo postrada en la cama pero anoche consiguió cenar dormir del tirón y esta mañana ha desayunado o ha pedido el desayuno hace poco se la ve bien el color ha vuelto a sus mejillas no sabéis lo agradecido que estoy sí puedo hacer cargo y me alegro me alegro por su hija pero ahora debería debería descansar me encuentro sí vayan a sus habitaciones descansen el doctor les atenderá uno por uno descansen este día aquí y recuerden que cuando quieran irse solo tienen que pedirme el dinero se les pagarán 900 monedas por esta labor que han hecho por el reino y por mi región muchísimas gracias de verdad sus nombres estarán en una losa de mármol esculpida en la entrada del castillo para que todo el mundo recuerde lo que han hecho ustedes por mi familia es usted muy amable el dinero déselo a Cira a ella bueno el mío me lo da a mí y dicho esto yo me voy a descansar vale perfecto evidentemente el doctor los va a atender uno por uno cocerá aquí limpiará allí curará en el otro lado echará un guento en las quemaduras de Jocelyn eso se va va a equivaler a que todos vais a recuperar unos 10 puntos de vida yo perdón si me permite le pediría al varón armaduras el varón te dice que no puede darte armaduras él entiende que de vuestra necesidad que os da el dinero pero que las armaduras las necesita el imperio nifgardiano ha entrado nifgardiano perdón ha entrado en la región mi pueblo necesita cada arma y cada armadura sobre los hombros y sobre las manos de los caballeros para defender esta región o dentro de poco nifgard nos aplastará pero ropa sí que nos puede dar ¿verdad? por supuesto que sí necesita un recambio sí toda la ropa que pueda confesionar mis mujeres y que tengan para ustedes será entregada en vuestros aposentos para que podáis partir lo más cómodo posible yo sí te parece bien Guzmán para hacerlo así narrativo a mí que la ropa me la acosa la mujer aquella sí de hecho esa mujer cuando se entere de que tú te vas y que tal pues a lo mejor va a tener un momento un poco lacrimógeno contigo diciéndote que no te vayas que te quedes con ella que pues a lo mejor porque yo voy a hacer algo las habitaciones decías que eran compartidas ¿verdad? sí que estaba en realidad con Josel y tal pues igual por la mañana tempranito a Josel le despiertan con una patada en el culo y lanzándolo fuera de la habitación ¿quién? yo tú le pegas una patada a Josel lo echas fuera de la habitación y te quedas a sola con Dolina y a Tranco y sé que el médico me ha curado y demás pero yo me empecé a quitarme la ropa mientras que me acerco a él y le digo que decías que nos podías curar ¿verdad? sí, sí claro pero no hace falta que te quites la ropa así esto bueno no te voy a decir que no y le empieza a curar y acercó la mano más de lo debido a ver si hay algún aviso de algún manotazo que me la quite o no un trabajo bien hecho y oye pues fundido en negro si quieres porque si tú no te quejas Jaira tampoco no, no yo en ese caso ya al principio me daba miedo porque pensaba que me vas a pegar un espadazo pero viendo que la pinta en calva pues te voy a dar a matar y demás y el espadazo lo da otro vale pues fundido en negro aquí tendríamos este momento y a una doncella que cuando llevaba se ha enterado que Doridad estaba allí llevaba un desayuno para despertarlo llega a la puerta ve a Jose tirado en el suelo se ha levantado dolorido va a abrir la puerta Jose hace un gesto como yo no la haría y empieza a escuchar sonidos por el otro lado que no debería escuchar y la doncella dice maldito sea tira la comida y se va llorando me ha traicionado me ha roto el corazón yo me siento en el suelo y me le voy a comer la comida que haya quedado al plato yo paso por el pasillo digo siempre comiendo segundos platos y contigo si quieres poderme contigo ni lo sueñes no habría que intentarlo y bueno aquí habría aquí habría una última una última escena para cerrar la temporada que sería vosotros después de recuperaros en la puerta del castillo saliendo no sé si vais a pedirle caballos al varón o si vais a ir andando nuevamente con Michelle que poco a poco se despide de vosotros dando un beso a cada uno en la mejilla ya se puede poner en pie está muy contenta por lo que habéis hecho y poco a poco va dando un beso a cada uno y dice muchas gracias de verdad por todo lo que habéis hecho por mí y por mi gente no te preocupes te agradezco que nos des las gracias pero al final es nuestro trabajo nos han pagado por ello sí pero no vuelvas a caer maldita no es mi intención gracias no sé a dónde llevar ambos estos caminos pero que los dioses os protejan muy bien y no juegas con la magia ella se sonroja da un paso hacia atrás y y os vais alejando de allí ¿vale? y la escena pues sería vosotros saliendo de saliendo del castillo pues bajando por ese puente de vadizo hacia la planicie desde arriba desde una de las ventanas veríamos a una mujer a la dama de compañía de 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 Michelle que mira por la ventana con los ojos enrojecidos de llorar y un muñequito con un trapo que parece de colorines y un alfiler y haciendo y aquí finalizaríamos la temporada yo lo último cuando nos estamos alejando estoy con Josel atrás y le voy explicando exagerando bastante intentando que Cira no me oiga y le voy explicando las hazañas de la noche sí porque oh vaya es verdad que aguante tanto ese cuerpo musculoso tengo un hechizo que me permite aguantar más el cuerpo musculoso te tira y bueno aquí terminaríamos la campaña ya en el interludio entre una campaña y la otra ya me diréis exactamente si vais a ir o no acá es Morgan a informar a los brujos si queréis ir a otra región y ahí empezaremos la segunda temporada pero antes que nada quiero hacer la ceremonia de lo mejor y lo peor de la sesión que ha sido el cierre de esta temporada bueno si queréis pienso yo lo peor ha sido que no nos hemos dado cuenta pero estamos malditos o sea nos han dicho que nos maldecían y tal y no le hemos hecho ni caso pero seguro que la cosa será bastante chunga y lo mejor por supuesto es que ha habido un incendio y por supuesto lo ha hecho quien lo tenía que hacer eso es lo mejor es una tradición que no se debe romper nunca vale quien sigue pues para mí lo mejor ha sido la cabaña en el lago esta cabaña en el pantano rara extraña muy muy inquietante el entrar en la cabaña y lo peor es realmente lo peor es que yo al menos yo no sé si es que el crisol negro lo hacía la bruja o era el demonio a ver tampoco yo que el el oscuro este sería el que había hecho el crisol oscuro que por eso se ha quitado no sé fue una fue una maldición que lanzó el demonio el demonio lanzó una maldición maldijo a la familia una de las brujas o sea una de las mujeres intentó romper la maldición y lo que hizo fue hacer magia negra para intentar romper la maldición y lo que provocó es que el demonio la poseyera vale 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 o sea que el demonio había maldito a la familia para poder para poder poner digamos una punzada negra en la tierra y así poder ir digamos pudriendo un poco la zona para poder hacerse cada vez más fuerte cada vez más fuerte hasta poder abrir el portal lo abrió y de él han salido por lo que habéis escuchado o mejor dicho solo ha escuchado a Jiria que no sé si os lo comentará tres criaturas a una la habéis derrotado hoy y las otras dos no sabéis ni dónde están ni qué forma tienen ni qué son ni nada que no caerán también vale pues esa es esa es la trama vale 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 esa es no que está muy bien que está muy bien que no digo vale quién sigue pues si voy yo vale yo para mí lo peor no es que sea lo peor de hecho me ha encantado esa escena pero como más tétrico y más morboso digamos o bueno más de miedo la el caldero ese en el que había pulmones y los niños medio cocinados encima bueno cortados a trozos encima de la mesa y demás que no es que sea lo peor porque me ha encantado esa escena pero que es como lo más tético y lo mejor es que Doridal por fin ha podido acostarse con una bruja que dijo al principio que le faltaba bueno ahora me faltaba una elfa ¿qué dices? si yo odio a la gente y ha podido poner el check en la bruja la mosca en el revólver vale pues nuestra bruja cierra vale pues para mí lo mejor el caminito este de ojos o sea es que te imaginas la escena y dices tiene que acojonar un poco aparte de la maravillosa idea de llevar el cadáver a rastras que por mi personaje me hubiera dado igual realmente pero es que igual llegaba un poco mal en malas condiciones y entregar algo no es plan y luego lo peor pobrecita la doncella pero hombre tenía que comprobar si la reputación de Doridal era verdad y después de un trabajo bien hecho pues oye ya está pregunta la reputación es verdad hombre comparado con otras personas pues no pero bueno lástima que este juego no es Valhara porque si no aquí hubiésemos hecho una tirada de Yacer de todas todas eso es seguro o de Zalto como se llamaba juegos de cama en Tenra que no me acuerdo en Tenra sí de Almohada juegos de Almohada juegos de Almohada que era lo de Tenra pero bueno hasta aquí la temporada y para mí un placer dirigir esta primera temporada del Crisol Oscuro la segunda pues la tendremos dentro de unos meses y la semana que viene va a ser lo que más honor me va a dar a mí dirigir porque es mi primera aventura oficial publicada en Karma la voy a narrar la semana que viene a estos cracks se llaman Los Tres Candiles no sé si nos ocupará una sesión u dos todo va a depender de lo que se enrollen en la interpretación de sus jugadores de mis jugadores de sus personajes y de la investigación en sí yo la he narrado no la he narrado todavía pero sé que se ha narrado ya en los mismos de Karma que me la pidieron la han narrado ya en tres ocasiones y las tres veces le han durado unas tres horas tres horas y media con lo cual dudo mucho que nosotros seamos capaces de hacerla en menos y que sea una sola sesión lo aviso ya así que nos vemos la semana que viene con Los Tres Candiles y nada más un placer como siempre estar aquí con vosotros y con mis jugadores hasta la próxima semana adiós 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 con los Tres Candiles